y la idea es que nos cuentes un poco todo el background que tiene y el ESC, la experiencia que tienen y obviamente los cursos que ofrecen tanto en Australia como en Canadá. Entonces te doy la palabra, te presento y cuéntanos por favor. Gracias Sandra y bienvenidos a todos. Esa es la segunda oportunidad que tengo que hablar con YouTube Project y toda su audiencia. Bueno, nada más para empezar, el español no es mi idioma, o sea, sé hablarlo más o menos, pero me defiendo. Así que si hay algún error o me sale un poco de inglés, perdónenme por favor. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Me llamo Gerard Wilson y soy el director regional del equipo de ILSC. Yo he estado con ILSC por los últimos dos años y he trabajado en educación internacional por los últimos 15 años y tengo mucha experiencia de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia y mi país nativo que es el Reino Unido. Y estoy muy gusto de estar con ustedes hoy. Estoy subiendo ya mi presentación. Dime por favor si lo pueden ver. Un segundo. Justo a tiempo. ¿Eso está llegando Sandra? Todavía no veo tu pantalla, pero ya me dice que se está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí ya la veo perfecta. Ok, todavía se está, hay un poquito de problemas aquí, pero pueden ver, puedes ver más o menos los slides, ¿no? Sí, veo los slides, perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Falta, falta verlos en presentación como para que se vea un poquito más grande, pero, pero igual lo veo bien. Ok. Esto está tardando un poco, pero bueno. Bueno, entonces, más que nada, yo voy a platicar un poco del grupo. Tendrás mis compañeras que vendrán a las sesiones siguientes, que hablarán con mucho más detalles sobre Canadá y sobre Australia, las grandes oportunidades que tenemos ahí. Y creo que hay una última sesión, Sandra, corregime si es así, que va a explicar un poco del proceso de visas y lo demás, ¿no? Así es, así es. Vamos a tener un espacio para hablar de visas. Igual la idea es ir respondiendo todas las preguntas que también le vayan surgiendo a todas las personas que nos están viendo. Al final vamos a dejar cinco minutos y si surgen preguntas de visas o de cualquier otro área, no hay problema. Vamos a resolverlas. Vamos a tratar, pues, porque probablemente no van a quedar resueltas todas, pero vamos a tratar de resolver todas las dudas. Muy bien. Entonces, yo estoy aquí para presentar más que nada lo que es el grupo ILSC o ILSC, como lo conocemos. International Language Schools of Canada y ILSC y ILSC son dos escuelas en uno. Básicamente somos la escuela de la parte de inglés y luego tenemos Greystone, que son los cursos vocacionales. Va a escuchar mucho de esto, de sus cursos vocacionales. Son muy importantes y ese sería nuestro punto de diferencia comparado con la competencia de las demás escuelas. Es que somos muy especialistas en ofrecer cursos vocacionales. Este año estamos muy felices de trabajar con YouTube Project porque este es nuestro aniversario de 30 años. Y tenemos mucha experiencia en el mercado, recibiendo estudiantes de todo el mundo. Y empezamos en Canadá. Eso es un poco de nuestra evolución. Empezamos hace 30 años en Vancouver. Y luego, en los próximos 20 años, hemos abierto escuelas en Toronto, en Montreal, en la India. Y al final, el año pasado, inauguramos un campus en Adelaide y en Montreal. Y cuando yo hablo con nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes y tanto con nuestros partners como YouTube Projects, realmente lo más importante de la parte de ILSC es que somos una comunidad. Y realmente, desde antes de llegar al destino final, a Australia o Canadá, uno se siente parte de una comunidad en donde nosotros, la escuela, te atendemos súper bien. Realmente, sabemos que esto es un cambio drástico, un cambio muy importante, quizás con miedos, con distancia de la familia, de sus países nativos, y llegarán a algo diferente, algo extraño, pero que les va a cambiar la vida totalmente. Y nosotros entendemos esto muy bien. Y lo que nos comentan todos los estudiantes, muchos estudiantes nuestros y muchos partners como YouTube Projects, es que realmente formamos una comunidad. Desde el día uno, desde antes de llegar al destino. Y la otra parte de ILSC que realmente es muy llamativo, porque yo he trabajado en otras compañías, es que ofrecemos muchas, una gran selección de cursos. En cuanto viene a variedad de cómo aprender, no solamente de aprender inglés, sino de varias maneras de aprender inglés. A través de yoga, a través de conversación, a través del arte, de actuación, de filmación. Así que no solamente es un viaje de aprender inglés y llegar a su meta y perfeccionar el idioma, sino a través de lo tuyo, a través de algo que sea atractivo para ti, de la mejor manera para aprender y mejorar tu nivel. Y en esto, esto ha sido nuestra marca de diferencia en el mercado, que hemos ofrecido mucho, lots of choice, que digamos. Y con esto, lo que hemos visto es que nuestros estudiantes están contentos de estar con nosotros. Realmente es un proceso que les da mucho apoyo. Y en estos momentos críticos de aprender el idioma, de empezar su viaje, de estar en algo nuevo, este apoyo que tenemos de nuestra comunidad de ILSC, el ILSC y también el rango de cursos que ofrecemos, es un cóctel mágico para que realmente ayude a nuestros estudiantes. Un poco... Gerard se te está cortando un poco. Un poco de los y el otro es Greystone College. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, ahora sí, ahora sí te oigo bien. Ok, entonces escucharon un poco de nuestra comunidad y todo eso. Sí, está... Sí, ok. Sí, 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 todo perfecto. Yo creo que sí es algo a resaltar sin duda del proceso con ILSC y es que el acompañamiento con el estudiante y también con nosotros como agencia siempre es muy cercano, siempre todas las dudas quedan resueltas. El proceso es muy rápido, pero yo creo que eso también hay que resaltarlo. Siempre para un proceso de aplicación, para presentar los test de inglés, para todo lo que van a necesitar, es importante saber que esas necesidades se van a resolver de la manera más rápida que sea posible. Y eso sin duda nos brinda ILSC en sus cursos, como estamos hablando, tanto de idiomas como de educación superior, que es el paso que vas a iniciar con Greystone. Así que te doy la palabra para que continúes, por favor. Sí, y sí, hablando de Greystone, yo creo que por la mayoría de nuestra audiencia, Sandra, Greystone es lo que les va a llamar la atención, tanto en Australia, tanto en Canadá. No voy a hablar tanto en detalle respecto a cómo, porque se maneja diferente en Australia, tanto en Canadá, de forma de aplicar y luego los cursos que ofrecemos, pero simplemente para entender de dónde vino esta idea. Y yo siento que hay dos. Nuestros cursos de Greystone, que son vocacionales, contesta dos preguntas grandes que tenemos en la vida. Uno sería por alguien quizás que quiere, está buscando salir, cambiar, quizás migrar a otro país, mejorar su futuro. Greystone les da esta oportunidad de usar la vía educativa, usar nuestros cursos para aprender algo, pero también a la vez da entrada de una experiencia internacional en otro país. Por el otro lado, tenemos mucha experiencia de recibir estudiantes que han llegado a un punto en su vida que a lo mejor ya tienen experiencia internacional o ya han realizado la carrera o ya llevan unos años ya trabajando y han llegado a un punto de digo, no, esto no es para mí. Yo quiero cambiar. A lo mejor quieren regresar a su propio país con nueva experiencia, con algo de experiencia de trabajo y más educación, pero obviamente práctico. Y de eso se trata, contestar estas dos preguntas que nos llegan. Uno a lo mejor experiencia cambiar, quizás cambiar a otro país y el otro es cambiar la experiencia que han tenido hasta ahora. Entonces en inglés diría, son dos partes. Uno puede ser un gap year que para apoyar lo que ya tienes o simplemente has llegado a un punto de decir, aquí no tengo más futuro y con lo que tengo necesito algo más. Necesito experiencia en el extranjero, necesito más experiencia educativa para cambiar lo que tengo ya. Y hablando con los estudiantes, hablando con nuestros profesores, lo que vemos es que realmente es un gran beneficio estos cursos vocacionales. Realmente en lugar de tener que empezar una carrera universitaria de nuevo, o buscar simplemente ir a un país sin este apoyo, simplemente buscar trabajo y no tener el ambiente de un curso vocacional alrededor, realmente da una respuesta crítica a lo que estamos viendo en el mercado en este momento. Realmente por eso son tan populares. No sé qué dices tú, Sandra, de lo que has visto. Sí, total y creo que acá hay algo importante y es que cuando un estudiante, en el caso específico de Canadá, quiere trabajar estos cursos, también se vuelven una herramienta súper valiosa porque hay para todos los requerimientos de idioma. No necesariamente porque sea un curso técnico de educación superior, necesitan tener un nivel de inglés avanzado. Muchos de estos cursos inician en un nivel intermedio, incluso intermedio bajo, y ya les van a permitir tomar un programa con permiso de trabajo en Canadá, pero que además está desarrollado de tal forma que ustedes van a poder ir mejorando su dominio en el idioma mientras hacen la introducción en uno de estos programas. Ahora, quiero que me cuentes un poco, obviamente de manera rápida, cuáles son las disciplinas de estos programas, porque digamos que estos programas aplican a cualquier área del conocimiento, que eso también es muy valioso. Tiene una gran oportunidad para cualquier persona, no importa lo que haya estudiado. Son cursos principalmente de comunicación, servicio al cliente, negocios, habilidades administrativas y de liderazgo, y creo que eso es algo que los estudiantes muchas veces, cuando quieren aplicar a un curso de educación superior, piensan que son cursos mucho más específicos, o que son cursos que les van a exigir un nivel de inglés muy alto, y no. En este caso, Raystone tiene cursos para todo tipo de personas, ya sea que tengan un muy buen nivel de inglés, o que todavía estén en un nivel de inglés intermedio o intermedio bajo, además de que al tener ILSC también cursos de idiomas, pues les van a permitir también hacer una transición a estos cursos de educación superior, o sea que podemos armar un plan de estudios súper completo, con inglés y un curso técnico, o que presenten el test de inglés que tiene ILSC, que es completamente gratis, para ver qué nivel de inglés tienen ustedes, y a qué curso de educación podrían aplicar, o en su defecto cuántas semanas necesitan para poder aplicar a ese programa. Entonces tienen todas las herramientas para que encuentren ese curso perfecto, para que personalicen ese curso, y pues que puedan cumplir con esas expectativas de vivir una experiencia, ya sea en Canadá o en Australia. Entonces cuéntanos un poquito, Gerard, acerca de estos programas, las disciplinas y la metodología que tienen. Pues sí, empezando por lo que hablabas un poco de ahí, tengo dos experiencias, dos casos del día de hoy, de estudiantes que junto con sus respectivas agencias, han hablado con nosotros, y son muy relacionados con lo que estás diciendo. Una persona dijo, yo he llegado estudiado en ingeniería, necesito ya, estoy en búsqueda de algo nuevo, me gustaría quizás estudiar en el extranjero, quizás cambiar mi perspectiva, dame más oportunidad, tanto en mi propio país, o a lo mejor tener la posibilidad de cambiar de país. Ok, muy bien. ¿Dónde está tu inglés? Pues mi nivel de inglés está en este momento B3, que acabamos de realizar un examen con esta persona. Tal como mencionaste, Sandra, este es nuestro famoso examen de inglés que se puede hacer en línea, que se llama Prola, con lo cual lo manejamos con YouTube Project. Básicamente se trata de que haces el examen, se tarda una hora, una hora y cuarto, más o menos, y con este examen, definitivamente, después de un día, dos días, tenemos el resultado y se puede decir cuál es tu nivel de inglés definitivamente. Con esto, esta persona que apenas realizó el examen, ya sabe que está en B3, necesita tanto de inglés, como un mes de inglés, o dependiendo, seis semanas, y ya va a poder entrar con B4 a ciertos programas que tenemos en Canadá. Estos programas en Canadá serán Customers, voy a decir todo en inglés, perdón, pero sería Customer Service o Hospitality, pero no solamente, no estamos limitados solamente a servicio de clientes o Hospitality. Tenemos programas de negocios, de International Business Management. Obviamente, ese es un nivel más avanzado de inglés, pero también se puede llegar a este nivel estudiando con nosotros la parte de inglés de ILC. Luego tenemos otros programas súper populares en este momento que se llaman Digital Marketing, o sea, Mercado Tecnia Digital, lo cual está, es muy popular en este momento por razones obvias. Pero lo bonito de Greystone es que en nivel de inglés, en donde estés, y también con ILC, es que se puede empezar con ILC en línea, online, o en cursos presenciales en tanto en Canadá, tanto en Australia, y luego se puede llegar a hacer el curso de Greystone, el curso vocacional, los cuales son lo que hemos mencionado, International Business, Hospitality, Customer Service, Digital Marketing, y con esto después tienes la parte de experiencia de trabajo, que es lo más importante. No quiero hablar demasiado de las diferencias entre Australia y Canadá, porque lo van a hablar mis compañeras en las otras presentaciones, pero siento que... Pero, ahora que hablaste de los cursos virtuales, creo que sí vale la pena detenernos un momento acá, y es que además de que se pueden hacer las semanas de inglés para llegar al requisito necesario para acceder a un curso de Greystone, estas semanas no necesariamente tienen que ser presenciales, también las puede tomar el estudiante desde su país de origen y completarlas para no tener que llegar a Canadá sin ese permiso de trabajo, que como todos sabemos en Canadá pues no es posible trabajar mientras estudiamos inglés, pero sí que podemos tomar ese curso de inglés antes de viajar, así que yo creo que eso es una ventaja gigante porque en la comodidad de sus casas van a poder tomar su curso de idiomas en el horario que más les convenga y ya llegar a Canadá a hacer su curso de educación superior. ¿Sí me escuchas, Sandra? Sí, te escucho. Sí, perdón. Pues sí, precisamente hemos recibido varios estudiantes que han hecho la misma ruta de estudiar en línea y ofrecemos dos 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 horarios, un horario de Norteamérica y un horario también en Australia y esto nos permite estudiar un horario de la mañana o también en la tarde y esto ha sido una ruta muy popular para no tener los gastos de 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 entrar y estudiar clases presenciales, pero lo bueno con nosotros es que tenemos una cosa que se llama web casting que dentro del estudiante entra a las clases de inglés en línea junto con otros compañeros que están en la clase. O sea, desde antemano tienes la experiencia de estar desde tu propia computadora, pero ya hablando y tomando preguntas y teniendo una experiencia virtual, pero con otras personas que ya están en Australia o Canadá. Siento que es un muy buen paso, en lugar de simplemente estar con Duolingo o otro curso en línea, es algo mucho más interactivo, claro, esa interacción me parece fundamental para el proceso porque también parte de la ventaja de estudiar inglés en un país como Canadá o como Australia es justamente ese contexto multicultural, conocer personas, intercambiar experiencias y pues asimismo practicar el idioma porque esa interacción es fundamental y me parece maravilloso que esté incluida dentro de esos cursos aunque sean virtuales porque lo cambia completamente, cambia 100% la experiencia, así que me parece maravilloso, pero también aprovecho para hablar un poquito ya que tenemos cinco minutos antes de empezar a resolver preguntas y es acerca de los convenios que tiene ILSC porque creo que vale mucho la pena mencionar que es el colegio de idiomas que mayor cantidad de convenios tiene con universidades tanto en Australia como en Canadá pero particularmente en Canadá con colleges públicos que son estos colleges que también nos van a llevar a obtener un permiso de trabajo y posteriormente una residencia entonces tienen una gran ventaja y es que hacemos el curso de inglés por las semanas exactas que necesitemos para poder ya tomar un curso en un college público y ellos nos van a dar la certificación una vez lleguemos al nivel necesario entonces no obligatoriamente tenemos que hacer el ILS el Cambridge o el TOEFL sino que con la certificación que nos da ILSC ya podemos aplicar a uno de estos programas y como les mencioné pues el abanico de opciones que tenemos en términos de convenios que tiene ILSC pues es enorme entonces hay para absolutamente todos los colleges que ustedes se puedan imaginar entonces quiero que les cuentes un poquito de eso Gerard porque me parece muy importante Sí como tú me dijiste Sandra tenemos con nuestros 30 años el mayor número de convenios con universidades en Canadá más que 150 al nivel global y estos igual son nuestros partners son nuestros socios en cuanto viene a recibir estudiantes prepararlos en nuestras escuelas y ellos reconocen nuestro nivel para y usan nuestro pathway para recibir estudiantes y son muy 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 buena manera de a lo mejor si uno no tiene el nivel suficiente para entrar al colegio de deseado se puede preparar con ILSC y ya con el examen que hacemos en casa se puede puede ser recibido reconocido y hasta incluso con ciertos cursos que ofrecemos también se reconoce créditos ya estudiado con Greystone que se puede recibir en estos colegios también creo que mis compañeros van a hablar más de esto pero nada más pero en resumen cuanto viene a ILSC tienes dos escuelas en uno tienes la parte de inglés y la parte vocacional y son tres servicios que brindamos de los cuales estoy seguro que toda la audiencia se puede encontrar una respuesta para ellos uno cursos de inglés otros cursos vocacionales y el último sería estos cursos pathway que simplemente es una manera de entrar a Greystone o entrar a un college público y así realmente siento que con la comunidad que ofrecemos para el apoyo al estudiante y la selección de cursos dentro de estas tres áreas realmente les da una muy buena oportunidad para mejorar su experiencia educativa y sus carreras y la vida en general yo bueno sí yo quiero quiero mencionar que este curso pathway que es el curso que nos permite tener el requisito de idioma para un curso ya de educación superior pues no solamente nos prepara en inglés sino que nos da las herramientas para que empecemos a ver el inglés desde un punto académico desde una perspectiva académica entonces es muy valioso tomar estos cursos porque o sea incluso si uno ya tiene un buen nivel de inglés este curso te va a fortalecer las habilidades para que tú puedas escribir documentos universitarios tipo ensayos te va a dar un vocabulario mucho más amplio para que cuando estés leyendo ya documentos científicos y demás pues también los puedas entender de una mejor manera así que yo creo que eso es súper valioso hablarlo porque no es simplemente un curso genérico donde vamos a mejorar nuestras habilidades en el dominio del idioma sino que es un curso con un componente académico muy importante para quienes quieren hacer un posgrado o un pregrado ya en un college público y también los cursos de francés que creo que no los hemos hablado y digamos que no son los cursos más populares obviamente pues solamente son en la provincia de Quebec específicamente en Montreal pero también tenemos oferta académica para francés ¿verdad? Sí y esto es un componente súper importante las clases de francés porque en cuanto viene aquí tenemos ya a mi compañera Juanita va a hablar más de Canadá pero el componente francés también puede ayudar bastante en cuanto viene a procesos migratorios en cuanto viene a procesos de conseguir la residencia si uno se puede presentar suficiente nivel de inglés suficiente nivel de francés es una gran ayuda así es y por acá me preguntan sobre otros cursos y aprovecho para que de una vez resolvamos la duda porque ya nos quedan dos minutitos es los cursos para mayores de 30 años que también son un tipo de curso que ustedes tienen cuéntanos rápidamente cómo funcionan estos cursos pues en estos cursos de arriba de 30 años más que nada es ofrecer un un ambiente quizás más maduro por estudiantes que a lo mejor buscan un tipo de curso más más serio quizás un ambiente en donde está uno cómodo para estar con personas de la misma edad o arriba de 30 años no lo ofrecemos siempre en todos nuestros centros pero en este momento en la ciudad de Vancouver y y realmente es un lo que hemos visto es que los estudiantes que entran a este curso benefician mucho de tener la misma mentalidad ya gente con experiencia quizás con experiencia de de la carrera ya con años de trabajo atrás de ellos y fomentar una comunidad en donde con la misma experiencia entre ellos es muy diferente a quizás alguien que apenas saliendo de la secundaria o la universidad total yo creo que más allá de la edad es justamente eso es como los temas en común como que encontramos muchas más cosas en común con personas que están más cercanas a nuestra edad y eso es digamos que el objetivo de este curso ya se nos da todo el tiempo llenar mil gracias mil mil gracias por estar con nosotros ya viene la conferencia de Juanita y Jenny que también nos van a hablar ya en detalle de los programas pero quería decirles a todos que ya cuando se contacten con nosotros pues los vamos a asesorar justamente para que elijan el programa perfecto el plan de estudios que se ajuste a sus objetivos y a sus expectativas entonces acá lo que hicimos para hablar como un poquito de cada curso pero ya cuando ustedes se contacten con nosotros pues resolveremos todas las dudas que tengan respecto a sus propios objetivos así que le doy la bienvenida Juanita y ya los dejo con la siguiente conferencia conferencia muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto que estén muy bien muchísimas gracias